En las noticias, el local comercial donde ayer dimos cuenta que murió una mujer durante una cirugía plástica no tenía autorización para realizar este tipo de operaciones. Era un centro estético, algunos podrían decir incluso un centro de peluquería. La doctora que condujo la liposucción ni siquiera tenía especialidad y ahora se ha hecho humo. Marlene Rivera Malque, a sus 37 años, quería lucir un cuerpo de infarto en el verano que se aproxima. Así que decidió someterse a una liposucción para moldear su figura. Nerviosa porque no le había contado nada a sus familiares, decidió grabarse antes de iniciar el procedimiento. Se le ve acostada en la camilla. Estas serían las últimas imágenes en las que se le ve con vida. Esa cama donde estuvo mi mamá ni siquiera es una camilla. Mi mamá estuvo encima de un plástico, moreteada, marcada por todos lados. Esa es la imagen que yo vi de mi madre. Marlene perdió la vida en Cosmo Medic, un centro de estética ubicado en la cuadra 18 de la avenida Caminos del Inca, en Surco. Se sintió confiada al elegir este lugar para realizar una hidrolipoclasia localizada ambulatoria, que muchos artistas reconocidos lo recomendaban a través de las redes sociales. Vía Instagram miraba la página que promocionaban algunas estrellas. Según la SUNAT, el local contaba con la autorización para funcionar solo como peluquería y se podían realizar otros tratamientos de belleza, pero no lipoinjertos ni otros procedimientos, por lo que fue clausurado temporalmente. Pero las autoridades evalúan si será de manera definitiva. ¿Se puede revocar la licencia que ha sido otorgada por la licencia policial? ¿Dependerá eso de qué? Dependerá, primero, de las investigaciones policiales, de las investigaciones del Ministerio Público. La necropsia de ley especifica que la paciente murió de un tromboembolismo pulmonar graso. La única detenida en el caso es la anestesióloga Claudia Melisa Cunia Rodríguez. Su madre habló con nosotros en su defensa. ¿Cuánto tiempo laborando ella como médico? ¿Cuánto tiempo de experiencia? Ya, tiene tres, cuatro años. Cuatro años de experiencia. Nunca había pasado algo así en su carrera, Nina. La policía informó que tras el fallecimiento de la paciente, la doctora Ina Cecilia Segura Espíritu abandonó el lugar y que sería ella quien dirigió la intervención. En su sello especifica que es médico cirujano, pero para hacer este tipo de procedimientos necesitaría de una especialidad. La especialidad que puede hacer esta cirugía solo es la especialidad de cirugía plástica. El hecho viene siendo investigado por el Departamento de Investigación Criminal de Surco. Estas situaciones, como decíamos ayer, ocurren porque evidentemente uno se deja llevar por una información equivocada y no toma las precauciones y finalmente tiene que enfrentarse a tragedias de esta naturaleza. Y los profesionales que están detrás de esto, aparentemente profesionales, pues ahora se hacen humo y no dan la cara. O no.